sirva ya me quedo con la empuñadora de si vaya a elegir a la coge tú la mía y yo coge la tuya vale y así nos da un vestido cada uno mis chistes dan un poco de Sidon Baikon ya he echado un jarro de agua fría que tengo que ir hoy a clase sabes que no ir con la mentalidad un poco activa claro, no pides nada tampoco ¿puedo tocarlo? si, métete dentro, a ver si desapareces ¿quieres poner ya el terminal de datos? ah, perdón eso, madre mía a tu madre no le dan paga ¿verdad? por ti, porque madre mía ay, por el amor de dios ¿pero alguien está protegiendo la consola? no yo he puesto el escudo ayer que te jodas ahí acaba mi trabajo eres frosty tienes que protegerla al cien por cien frosty de que no sé venga comete tu los rayos laser hijo de aram que te jodas me ha corretado ay que será cabrón ve aquí, mal parido te va a proteger tu madre estoy viendo una araña yo ayer me cargó una araña del tamaño de mi puño Ay, no, que está bajando Tengo que coger algo para darle Ay, no, que aquí llevo un disco duro Capaz de ganarse un disco duro para matar a arañas La historia está más contada No tengo nada para contar a arañas Estoy bajando Ampático y tan guapo ¿Queda dejar de usarme ya? Ay, ay Que no, hombre, que me he sentado aquí, ¿no ves? En el banco ¿Están pintando como una furcia francesa? Sí ¿Me está pegando, pero no me está dando? Es que estás en otro... Oh, dos cristales de argol Estás en otro... En otro... Joder, ¿cómo se llama? Virgen puta ¿Otra vez? ¿Era mujer? Es que soy una linda diri... He explotado Te aprende a hablar, mujer No ¿En serio? Mira todos los bichos que hay aquí Que, 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 que... Joder... Mierda Ah Es que no consigo cambiar el arma Ahora A fregar Muerto Muerto y matado Tiene una tigre y ella huyendo Se la ama Ay, 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 ay Que me ha bajado ahí ¡Adaña! 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 La tenía en la cabeza La tenía en la cabeza La tenía en la cabeza O sea, lo vimos Se la metió en el pelo Y te estás friando huevo ahora No, 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 no Que se ha caído Y la... Ay, le he tocado con el brazo Tiene que ser un espectacular El modo de streaming Quítate la camiseta Seguro que ten en tu... Están en sujetas Están en sujetas No, me estoy recargando Me estoy recargando Atento al dato, eh Es que yo voy a pilas Yo recargo el arma Me recargo yo Claro, joder A ver, se le da un infarto Pero sí que le han subido un poco El arma A los enemigos, ¿no? Es solo que son niveles 50 ¿Ah, son niveles 50? No me había percatado ¡Ah! ¿No te habías percatado? Nope ¿Quieres? Pues percatate De dejar de morir, anda ¿Por qué? ¿Con lo que mola el suelo? ¡Nya! Empuñaduras las camas dobles Sí, por fin Sí, sí No, pero hijo de puta ¡Tigitigitigitigitigitito! Que te jodas Tú y mi puta arma ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí ¡Me cago en! ¡Me cago en! Tú por casualidad No tendrás hojas De la... De la... ¿Cómo se llama? La guadaña prime, ¿no? No sé ni lo que tengo Muy bien ¿Tienes cerebro? No, sé que no ¡Uno feliz año nuevo! ¡Banshi! 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 ¿Quieres otra más o te vas ya? No, no, sigue, sigue Que estamos en raza, no jodas Estamos en raza, ellos ¡Hombre! Recuerda, capturamos dos solos, ¿eh? ¡Vergüenza! ¡Capturamos A y B! ¿Por qué A y B? Siempre es A y B Porque son las que están juntas O la otra Pero los primeros siempre es A y B ¿Por qué siempre A y B? Tiene que ser C y D Por una vez tiene que ser C y D ¡Cállate, Dios mío! ¡Por el amor de Grayskull! ¡Jajaja! Tocamiento de huevos nivel 10 ¡Mirá que me... ¡Jajaja! Te voy a aniquilar la vida, que lo sepas ¡Qué fuerte! Pero, ¿aniquilar la vida? ¿Por qué se dice aniquilar la vida? Porque realmente, si aniquilas Es que te cargas a alguien brutalmente ¡Chitón peluda! 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 No, no. ¿Quién se quería ir? Pues a ver que te den por culo. ¡No!